El intérprete y su viudo se preparaban para tener hijos cuando tuvo lugar el trágico final. Ha muerto MacHaslin, el actor de series como Leones y The Holiday Proposal Plan. Tenía 30 años. Fue su esposo, Nicholas James Wilson, conocido en las redes como Scotty Danimo, quien informó del inesperado y trágico desenlace que, aunque sucedió el pasado 2 de julio, no se dio a conocer hasta este viernes. Dinamo, un reconocido atleta, reveló en su perfil de Instagram algunos detalles del fallecimiento de su marido, víctima de un infarto tras una semana ingresado en el hospital. No encuentra sentido a lo sucedido ya que Mac gozaba de un perfecto estado de salud. No tienen explicación para lo que pasó, escribió acerca de las explicaciones de los doctores. Mac o era brillante, cero egoísta, talentoso, un auténtico ángel guardián. Era el más dulce, amoroso y entrañable hombre de la tierra que sacaba lo mejor de cada persona que tuvo el placer de cruzarse en su camino. Lee su dedicatoria en redes. Además, informó que debido a su condición de donante, Mac estará más vivo que nunca en las personas que reciban sus órganos. Te amaré por siempre, se despidió. Un escrito que recibió cientos de comentarios de apoyo y amor hacia el joven actor. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!